Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para esta semana, Signo de Pisces te dice el universo que estás empleando correctamente todos y cada uno de los recursos que están llegando a tus manos en la cuestión económica. Le estás dando lo necesario a tu negocio, a tu trabajo y en tu hogar. Estás distribuyendo de una muy buena manera esos ingresos que están llegando porque sabes que es una temporada baja, es una temporada en donde no estás percibiendo lo mismo que en meses o en años anteriores. Aquí ten cuidado, no permitas que alguno de tus empleados, alguno de tus trabajadores, alguno de tus compañeros te saquen de tus casillas o que muevan tus emociones. Aquí únicamente toma las cosas de quien vienen, dedícate a trabajar. Empleados o trabajadores que no te funcionen, ha llegado el momento de darles las gracias. No tengas compasión porque él no tiene compasión de ti. Y entonces hay que darle ese cambio a tu negocio, al ambiente laboral incluso. Aquí para la siguiente semana te dice que a finales de esta semana vas a estar conociendo a una mujer castaña, una mujer joven de unos 30, 35 años. ¿Qué te va a estar haciendo? ¿Alguna propuesta económica? Tómala porque va a ser una buena inversión. Tú la vas a estar conociendo a finales de esta semana, van a empezar las pláticas, pero hasta la próxima semana es cuando puedes cerrar el trato. O bien te está invitando a que te vayas a trabajar a su empresa, a que trabajes para esta persona. Sí, pero hasta la próxima semana, a partir del lunes 16, tú ya puedes moverte o invertir o negociar en donde mejor te convenga. En el mensaje angelical te dice esta maravillosa energía, ha llegado el momento de descansar. No quiere decir que duermas tus ocho horas o más, claro que sí es bueno dormir, pero aquí se está refiriendo a que descanses, a que ya no te angusties, a que deja que las cosas se vayan dando. Ponlas en manos de los ángeles, haz tus oraciones, tus meditaciones y háblales a ellos para que te guíen, para que te ayuden a tener paz en tu corazón. También te invitan a que esta semana te dediques a perdonar. Perdónate y perdona a los demás. Es bien sencillo, únicamente saca de ti esas emociones de frustración, de odio, de dolor y date cuenta, no necesitas volver a hablarle a esa persona que te falló o que te dañó. Simple y sencillamente, si tú haces un acto de humildad, en perdonarla de corazón, en mente, en presencia de un poder superior, no es necesario ir a pedirle perdón físicamente. Si tú lo haces en oración y de corazón, eso es muy válido. Vas a ver que si empiezas a trabajar el perdón a lo largo de esta semana, te va a ir muy bien. Vas a alcanzar esa armonía que tanto has estado buscando, porque tu mente, cuerpo y espíritu se comenzarán a unificar. En el amor has comenzado a tener el control de esta nueva relación, de estas nuevas emociones y sensaciones que te estás permitiendo vivir. Te dice el universo que continúes de esta manera a lo largo de esta semana. Conoce a la persona con la que tú estás saliendo, conoce a la persona con la cual te estás dando esta nueva oportunidad, porque tú tienes el control de que la relación dure o termine, pero déjate llevar por estas nuevas emociones. Si tú ya estás en una relación de matrimonio, compartiendo tu casa con alguien más, es necesario que escuches tu voz interior, que pongas las cartas sobre la mesa, que externes lo que no te parece, que también te propongas a entregar lo que tú puedes dar en esa relación para que eso mismo tú puedas recibir. Date un tiempo, escucha esa voz interior, te invito a que medites para que te llegue la respuesta indicada. Si tú te encuentras a un soltero o soltera, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado, pero eso sí, algo muy importante, deja a un lado la rebeldía. No te creas ni más ni menos, no creas que tú eres la última Coca-Cola del desierto, como se dice aquí en México. Eres una persona común, eres una persona mortal, eres una persona que quiere experimentar, que quiere ser amado o amada. Así que no pongas esa soberbia o no antepongas esa soberbia y rebeldía para las nuevas relaciones, porque esto fue lo que terminó y ha terminado tus relaciones anteriores. Entonces, ¿quieres que haya un cambio en tu vida en cuestión amoroso o en cuestión amorosa? Sé humilde, sé tú y sé único. En tu suerte esta semana, el color que te va a llevar a esa armonía es el anaranjado. El número de la suerte es el 10 y el día de éxito y prosperidad el martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal, qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.